Hola amigos, bienvenidos otra vez a este podcast con Parcero. Hoy vamos a volver en esa segunda parte de Guerra de Generaciones. Tenemos generaciones antiguas como generaciones igual de antiguas. Pero bueno, quería volver a tomar, este, tomar otra vez este tema sobre la escuela. Vamos a ponernos en la escuela. ¿Cómo era más o menos la educación en noventas y ochentas? Ochentas, noventas, siete o seis más o menos. ¿Había libros para empezar? ¿Empezamos por orden de edad? ¿Por antigüedad? Vamos. Mira, para empezar, a mí sí me tocó la maestra aventándote el borrador, que te lavaran la boca con jabón por decir tonto o decir, o sea, ni siquiera güey, pendejo, pendeja, mamón, no, tonto. Me tocó que me mandaran a hacer un reporte, mandar un reporte a mi casa en Jardín de Niños por decir que Citripio estaba estúpido. Y sí está estúpido, Citripio. Bueno, es que yo fue lo que dije, pero lo que afectó no era el personaje, sino la palabra que le dije yo. Y medio, medio, medio... Pues sí. Afeminado, Citripio. Pero, bueno, este, me tocó eso. Me toca que si la maestra te regañaba, el castigo se extendía en casa. Claro. No era como que cuestionaran a la maestra o a la maestra. No se quedaba en la escuela. No, no. Era... No, y aparte, estuviera bien o mala maestra. ¿Me estás oyendo, maestra Adriana? Que se volvió todavía. Un saludo a la maestra Adriana. Adriana Salinas. Ambas, cabrón. Este... Estuviera bien o mal ella, no preguntaban los papás si te castigó o es porque algo hiciste. O sea, era castigo tras castigo. Sí, sí. O sea, no era... Fue una injusticia. Vamos a hablar con la... Algo tuviste que haber hecho mal como para que te hayan regañado y otro. Pero es que yo no entendí cuáles eran los signos de interrogación y exclamación y tú me ponías al pizarrón y pues si es ridículo, no importa, préndalo. Y así, o sea... El castigo sí era muy estricto. Estricto y no tenías derecho, no tenías voz. Claro. No tenías derecho de réplica. Y hoy, todo lo contrario, que yo he sido maestro por muchos años, pues tienes que tratarlos con pincitas. Sí, claro. No sé qué está bien y qué está mal, ¿eh? O sea, no soy partidario ni de una ni de otra. Creo que el maestro en cualquier generación tiene que ser muy inteligente porque debe detectar literal traumas que traigan desde la casa. Porque puede ser que si llegue un niño en cualquier generación que traiga problemas de autoridad porque en su casa le gritaban, porque en su casa lo golpeaban, y entonces tú, sin saberlo, vienes a refrendar esa herida, ¿no? Pero sí creo que antes también ayudaba mucho la disciplina y que hoy está más relajada. Es que los maestros eran autoridad. O sea, realmente eran autoridad en la escuela y ahorita, ¿no? O sea, muchos, ¿no? Si el niño se queja de su maestra, pues van y hacen hasta lo imposible para que corran a la maestra o para que pida disculpas o algo así, ¿no? ¿Ustedes cómo vivían con los maestros? Ah, yo fui bien bueno en la escuela. Ay, ¿qué? No te juro. O sea, yo siempre fui como... ¿Eras el odioso que sacaba 10 y así? No, tampoco. No, esa era yo. No, nunca fue así. Inteligente nunca fue burro, tampoco. Pero... ¿Cómo te conocías en el salón de clases? ¿Eras de los inteligentes, de los desmadrositos, de los burros, de los que se dormían? ¿Cómo era? Era de los desmadrosos, pero que tiraban la piedra y escondían la mano. Ok. O sea, ¿es cómo? ¿Qué? Sí, sí. O sea, siempre me junté con los más inteligentes. ¿Se sordeabas? O sea, siempre me junté con los más inteligentes porque, pues, eran los que me ayudaban con las tareas, con los trabajos y... Me identifico. Ah, pero por el otro lado era como que el desmadroso, el que me iba con los que... Eh, sí, vamos para acá, no entres y... Ahí viene la maestra y así. Yo creo que era... Yo creo que era al revés. Yo era de las del cuadro de honor. Bueno, dependía, por ejemplo, primaria y secundaria, sí, era de las del cuadro de honor. Siempre quería ser el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, sí. Este... Y no me tocaba que... Bueno, me llegaban a regañar porque era muy por platicadora. ¿Te pones el hito de platicar mucho en clase? Sí, ajá. Era lo único de ahí en fuera, pero no me portaba mal, ni hacía tipo maldades, o sea, ni este... Ni hacía groserías y le echaba ganas y así, ¿no? Y luego ya en la... O sea, como que de la prepa en adelante... Bueno, más que era en la prepa. Este... Igual, como que de forma interna, igual, era la que le echaba ganas a la escuela y estudiaba y le ponía tensión, y le decía, cállate que está hablando la maestra. Y así, pero me gustaba aparentar que era más desmadrosa de lo que era. A mí me pasó completamente al revés. Yo en la secundaria era así, o sea, era como que el desmadroso, pero el buena onda, pero el que se porta bien, pero el que la maestra no cree que Ovidio sea el desmadroso. Y cuando me fui a la prepa, todo lo contrario. O sea, me volví como muy... Más dedicado, pero más... No, como más tímido, ¿sabes cómo? O sea, porque... ¡Claro! Sí, o sea, como que llegué a un mundo desconocido, donde ya más gente, de todos lados. Como que el cambio, ¿no? El cambio de secundaria prepa. El cambio de secundaria prepa para mí fue como que... Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero fíjate, es bien curioso. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, mi... Mi primera y secundaria fue en colegio católico. Y luego ya la prepa puse a no, ¿verdad? Ay, yo soy bien buena, ya sabes. Los de colegio católico no tienen muy buena... Ay, por eso. Yo estuve en colegio católico. No eres con razones tan santa. Pero la verdad es que me fue bien. No, o sea, aprendes... Digo, sí, te enseñan... Digo, no sé, a lo mejor estoy hablando de más. O sea, la educación, la escuela pública o en la privada y con religión de por medio... O sea, a lo mejor sí hay variables con valores y todo eso. Pero al final del día, el hecho de salir como que de ese entorno más seguro, donde te tratan de una forma... Brincas a la prepa y ya es algo completamente diferente. Es arreglatelas tú. Y a ver cómo le haces. Y ahí es en donde realmente aprendes a... Ahora sí es donde realmente adquieres competencias. Donde ya sabes medio cómo defenderte. Y pues ya agarras bandas, ¿verdad? Ya sea como que haciendo las cosas bien o pues regándolas. O sea, creo que también donde ya te das cuenta de qué se trata la vida. Más o menos. O sea, porque... Por eso se llama prepa. Ajá. Es después de preparar. O sea, desde que... Bueno, en mi caso, desde que... Ya, pues ya te vas a ir en camión a la prepa y vas a andar solo en la calle y... Y cuídate mucho. Y cuídate mucho y no sé qué. O sea, sí fue como que... No sé si a lo mejor por eso fue como que yo me hice... Fíjate, aquí voy a hacer una acotación. Dijo vídeo. En la prepa ya era, te vas en camión. O sea, a mí en la primaria era, te vas en camión, te vas en la pecera. Y a ustedes es, ¿me voy en Uber o me llevas? Ajá, sí. Yo no... Ahí puedes ver el cambio. O sea, ustedes nunca se han subido a un camión. Yo como siempre tuve cerquitas... Es lo más divertido del mundo para subirte en el asiento de atrás. Ah, el medio. No, yo como siempre tuve cerquitas la prima... El kinder, la primaria y la secundaria, pues iba caminando. Caminando. Claro que llegaba, siempre he sido de las impuntuales. Entonces llegaba cuando sonaba la... La alarma. La alarma, el timbre, y me dejaban parada. Y lo ya pasaba con mi grupo. Pero hasta estaba enfrente, literal, pero pues hacía... Ya, yo sí me iba en camión. Ahí sí me tocó. Y ya en la prepa, pues sí me tocó un poquito más retirado, pero igual era en camión, en taxi, o a veces hasta caminando. Digo, es que también creo que son dos factores, digo, mi opinión. Bueno, es la parte socioeconómica y la parte de la confianza que tengan como que los papás en ti y en ti mismo. Ajá, la seguridad pública también. Es como decir, por ejemplo, a lo mejor si en esos años, a lo mejor nuestro, pero pues que si la escuela te quedaba lejos y que pues tus dos papás trabajaban y tenían carro, pues obviamente te van a llevar en carro. No es tanto porque, ay, te estén chiflando. No es tanto, sino que hay un punto, a lo mejor en la, este, como que en una posición media, este, pues dices, oye, pues tienes la posibilidad de irte solo y no está tan lejos. Ah, bueno, pues te suelto por el camión nomás. Echame una llamadita cuando llegues o avisa cuando llegues a la casa. No, pero ¿cómo avisa si no teníamos el... No, pues al teléfono del trabajo, algo así. Llegas a la casa, marcas, marcas el teléfono de la casa. No, pero... Y a la prepa, ¿no? Bueno, secundaria, ya lo último. Sexto, a partir de sexto, primaria, yo ya agarraba camión para irme y me costaba dos pesitos con veinte centavos. Ok. Este, eso de llamar por teléfono, ¿ustedes les tocó el hablar a la casa de un amigo y está... ¿Se fabricaron? ¿No les dio la pena? Sí, a veces sí. O pedir permiso, ¿no? Para que saliera. Es que, ah, puede salir fulanito y de que no me pida el permiso tu amigo por mí o algo así. Porque traíamos celular, más no saldo. Ok. Por eso, o sea, hablábamos a la casa de que... Internet, obviamente, no era un teléfono. O sea, no existía poder tener internet en el celular, obviamente. Este, volviendo a la escuela, ¿cómo era la educación? Porque hoy en día, los niños ya ni siquiera usan libros. Es mucho iPad, computadora. Ah, no, nosotros sí. Fíjate que en ese tiempo te encargaban las biografías y tenías que ir a la papelería por una estampita. Y la pegabas. Sí, no me acuerdo cómo se llama, sí, no me acuerdo cómo se llama. La monografía. La monografía. Y primero tenías que empezar a dejarle el espacio a la biografía o al cuadrito. Lo que vayas a pegar. Y luego, pues, hacer primero el resumen, porque ya si pegabas la estampita ya valió. Es un meme, pero parece chiste. Pero es anécdota. Yo tenía en la secundaria una maestra de geografía que nos encargó todos los municipios de Nuevo León. ¿Cuántos son? ¿54? No. Pero mira, se nos sorprendió. No, nos sorprendimos. ¿Cuántos son 54? ¿Cuántos son? 51. Es que yo no sabía aquí. Yo no sabía aquí. Yo no sabía. Ah, bueno, es que yo vi otro pueblito que dije, ah, también va a ser municipio. Inclusivo. Desaparecieron. Sí, inclusivo. Desaparecieron tres. Cercado, Santiago y Presa de la Bocá. Sí. Pero nos encargaba así todo de que, o sea, tipo comida típica, vestuario. Y yo, güey, pues todos somos iguales. O sea, todos se visten iguales, todos comen lo mismo. Oye, para comer. Huevo con jabón. Pero yo decía, como que ¿para qué me va a servir esto? Para este podcast poder decir. Mira, ¿ves? Ya lo pudiste presumir. Pero sí, todos traíamos nuestra mochila con el libro de ciencias naturales. El de matemáticas. El de español. El Atlas. La libreta roja, la verde, el diccionario. El diccionario. Para cada materia con sus carátulas, el color de la lustrina que la forrabas y con la etiquetita que trajera tus datos personales. O cuando querías buscar palabras, el diccionario. Ah, diccionario. O si estaba, también diccionario inglés, español, ¿verdad? Ok. Ok. Ay, Nora. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos teléfonos te sabes de memoria? El mío. Yo el mío. Aparte del tuyo. Ay, me sé como cinco o seis. ¿Tú? El mío y el de mi abuelita. Yo creo. Y el de mi casa, pero como ya lo cambié, no me lo sé. Yo me he dado cuenta de eso. Yo no lo puedo creer. Nosotros no sabíamos. Todos. Treinta, cincuenta. O sea, en su momento. Yo todavía me acuerdo del teléfono de mi casa y del de tías que era donde me iba. Yo me acuerdo del teléfono de casa de mis tres mejores amigas de la secundaria. Todavía los ochenta y tres, cuarenta y dos, sesenta y dos. Yo no me lo sé así, pero si lo marco, pues a lo mejor sí me acuerdo cómo era el orden. Pero así que me lo sé. Pero eso es otra cosa que se ha perdido. A día de hoy yo siquiera me sé el mío. Yo tengo que sacar mi teléfono, ver mi teléfono y decirlo cuando me piden mi teléfono. O la sección amarilla. Bueno, yo me sé el mío, a como me lo sé yo, ¿verdad? O sea, tipo... Sí, sí, no, que no te lo digan diferente. Voy y lo digo a algún lado y luego me dicen, ah, es tal, y yo, mmm... A ver, ¿cómo es leerlo, pero con ocho a once? Y yo, creo que sí, nada, es que yo me lo sé de otra forma. Nada más así. Teníamos la sección amarilla, ¿cuándo? ¿Cuándo se renovaba esa? ¿Cada año, no? Cada año. Como tres libros, o como tipos de diccionarios, pero grandes. La sección amarilla. Ah, sí. Donde venían los teléfonos de todo Monterrey, todo. Es que eso que pregunto Iván es muy importante porque es un pequeño reflejo de cómo va cambiando la necesidad de almacenar información aquí cuando ya tienes todo al alcance de tu mano. Pero yo creo que ahí también depende mucho de la persona de decir, ¿qué tanto quiero depender? Imagínate que de repente andas solo por aquí, aquí en la calle. Y te quedas sin pila. Y te quedas sin pila. Y solo literal y así, que ya no existen los teléfonos públicos. Porque ese es otro tema. Existen pocos. Bueno, pero muy, pero vaya, lo que ves es que dices, oye, ¿cómo le? ¿A quién le marco? ¿A quién le marco? Pero, pues sí, ya va a depender, va cambiando mucho con la necesidad que se va generando. Y ya después, la computadora, ¿a qué edad este fue? Porque sé que ustedes vivieron los inicios de, pues, la tecnología, la computadora, los videojuegos, todo esto. El internet estaba conectado a la línea telefónica. Bueno, es que a nosotros nos tocaron los inicios del internet, de aquí, con todo respeto y sin agravear usted, señor Iván. A ti sí te tocó el inicio de la computadora. O sea, yo no me acuerdo, yo los primeros recuerdos que tengo es, no sé cómo decirlo, o sea, de mi familia ya adquiriendo una computadora, pero pues ya tenía ratito de existir. Sí, o sea, las PCs a mí me tocó, y las PCs eran para, obviamente, cierto estrato social. Yo la primera computadora personal, que no era una laptop, ¿verdad? Sí, o sea, era normal, era la de escritorio. La tuve, pues, ya en carrera, pero como en tercer semestre, cuarto semestre. Entonces, todavía yo me aventé los primeros años de carrera con máquina de escribir, electrónica. Ah, porque es otra cosa, llevábamos clases de mecanografía. Porque era máquina de escribir. Pero ya en prepa nos daban computación, nada más que no tenías el recurso para hacerte de tu computadora. No, en la primaria no existían las computadoras en mi... Ah, bueno, en la mía. Ni en secundaria. O sea, hasta prepa sí me tocó llevar clases de computación, y a lo mucho que hacías, era una madre que hacías banners de Happy Birthday. Sí, era... Era lo único que supe yo en la computación. Y el código ASCII, y el código binario, algo así me aprendí yo. Fue todo lo que me enseñó la computación en prepa. Pero bueno, sí tuvimos videojuegos, que eso ya era una gran tecnología en nuestra generación. ¿Qué videojuegos? Encontrar, pues, el Intellivision. Ok. Que era uno de, como de tenis y de una navesita que se movía. Luego ya vino el Nintendo, que era Mario Bros. ¿Ibas a las maquintas estas de Street Fighter y todo eso también? Ese ya fue un poquito más después, pero sí, nunca me gustó. Había uno de boxeo de Mike Tyson. Ah, sí. Que al final peleabas contra él. Y entonces había, me acuerdo mucho que había un personaje que era una... Ya no quiero decir porque puede ser bullying. Pero era una persona muy obesa, grandota. Y entonces tú eras el monito. Y la clave era pegarle. A, B, A, B, A, B, A, B. Y no dejarle. Porque si dejabas de pegar, él con uno te noqueaba. Entonces tú esperabas y era A, B, A, B, A, B. Y ahí te la pasabas. Y chingata, ta, 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 ta. Y ya. Entonces era, no sé, el nivel tres o cuatro de boxeadores. Y llegar a pelear contra Mike Tyson, pues, era el final. Este, me toca eso. Me toca la pistola de los patitos de Nintendo. Ok. Y ya luego Sega. Sí, el Sega. Había uno... ¿Qué es Sega? ¿Qué es PlayStation? Ah, Sega se unió con Nintendo. ¿Azul? Es Sonic. Sí. Ah, no, es Sonic. Sonic es de Sega, Mario es de Nintendo. Pero luego como que se unieron. Ah, ok. Bueno, no, a mí me tocaron separados. Este, pero sí, mira, yo al final hoy me dedico mucho a la tecnología, a las redes sociales, la computadora. Me tocó en mi rama, que es músico, grabar en cintas de carrete y empezar a experimentar en lo digital. Y por más que pueda decirte si estoy actualizado, tú, ellos y los más pequeños nos llevan entre las patas. O sea, cuando yo le quiero entender a una aplicación, llámese TikTok, tú le entendiste ocho veces antes que yo, y ellos a lo mejor cuatro veces antes que yo, los efectos o las transiciones. Claro. Ahí es donde sí notas que por más que sí nos ha tocado vivir la tecnología, en mi generación, hay un choque ahí. Siempre, siempre hay más. No, y hay un choque, o sea, este, simplemente cada que sale algo nuevo es más fácil que ustedes lo capten mejor que... Yo creo que va mucho al hecho de que traemos más información almacenada de cómo eran las cosas antes. Es como cuando aprendes un idioma. O sea, no es lo mismo aprenderlo un segundo idioma de chiquito que, ay, pues sabes bien poquito del español. De todos modos, o sea, que si lo quieres aprender hasta los 40 años, pues ya traes todo un bag de solamente una sola cosa. Creo que algo así pasa, como que tenemos un bag de cosas con las que aprendimos a hacerlo de cierta forma o crecimos de cierta manera. Entonces llega lo nuevo y es como que ya se nos está acabando la capacidad de almacenamiento. Y a lo mejor por eso se nos complica más como que agarrarle la onda tan rápido. ¿Tú qué te imaginas de tu generación que no te faltaría? O sea, si te dijéramos, no existían las redes sociales, te imaginas una vida sin redes sociales, te imaginas una vida sin computadora. La verdad no. Sin estar conectado 24-7. Sin checar a ver si está conectado a Menganito y a qué hora fue la última vez que agarró. Sí me he vuelto, o en general sí nos hemos vuelto la generación muy dependientes de la tecnología, de todo, porque lo primero que haces es cuando te levantas y ves el teléfono, tienes mensajes, corazón. Sí es como una simbiosis, diría yo. Sin estar conectada 24-7 al internet, porque cuando empezó lo del internet, te conectabas por medio de la línea telefónica y si alguien estaba hablando por teléfono, pues interfería, o sea, o hablabas por teléfono o te conectabas al internet a la computadora de escritorio y estabas literal sentada en tu escritorio viendo, ni redes sociales sabía. ¿Qué hacían en el internet? O sea, ¿qué buscaban? ¿Qué decía? No sé. No me acuerdo. No me acuerdo. Bajar música en Abster. En Abster, lo salió Ares. 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 Buinam. Bien viruleada computadora con el gato. Pero ahí estaba. El messenger. El messenger. Era poner su estatus en colores o fotolog. Fotolog para los paisas. Bueno, yo empecé de fotolog. Sí. Metroflog nunca. Fotolog. Fotolog. Lo he escuchado, pero. Podías subir una foto. Una foto diaria. Si tenías premium, o sea, el pagado, podías subir las que quisieras. Claro. Pero si no, podías subir una foto diaria. Una foto por día. Con una descripción. Como un Instagram, más o menos. Ajá. Pero nada más podías subir. Y nada más con 10 comentarios. Al menos que fueras premium. Ok. Y peleabas para ver quién era el número de rascote que subías la foto. Este, pues estabas en la página de Fotolog y se iba actualizando, ¿no? Entonces cuando uno de tus friends and favorites, porque así se llevaban tus amigos. Ay, me acabo de acordar. Este, te salía que cuando subía foto, la verdad que, no sé, le comentabas. Así que primero, nada más para ganar, dejé el primer lugar. Y luego ya, o te buleaban, así que se llenaban los 10 comments. Y ya bailabas, ¿no? Este, ¿qué estabas? ¿Era High Five también sucedaba? A mí no me... Fotolog, Metroflop. Myspace. Myspace, sí. El, el, ¿cómo se llama? El Messenger, MSN. Ajá. El zumbidito. El zumbido. Y luego bajabas, bajabas la versión plus para poderle poner colores y cosas. Que le ponías la canción que estabas escuchando. Sí. Se activó con el productor de Windows Media. Era el estado. Se vinculaba. La canción que estabas escuchando. Sí. También se desconectabas y te conectabas para que le apareciera la persona. Claro, para que le, para que la persona que te gustaba viera de que, yo estoy en línea y ya si no te saludaba, era como que... Quitabas tus fotos y te enojabas. Claro, claro. Claro, claro. O cambiabas el estatus a una rayita nueva, es así como que... Pero era, literal, salías de la escuela y te ibas a tu casa y te conectabas con los mismos que acabas de ver en la escuela. Exactamente. A hablar exactamente de lo mismo que... A decirse, sí, tontería, así, jaja, y te acuerdas de jajaja. Pero era que un ratito por día. Sí, porque luego... O sea, no era como ahorita que puedes estar cada rato. Luego de tu mamá o así descolgaba el teléfono y... Voy a hablar por teléfono. Te tenías que desconectar. ¿Por qué estás usando este teléfono que le voy a usar para hablar a tu tía? Y... Ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Y ya te desconectabas, sí. Bye. No, ok. Pero ¿qué más hacías el internet? O sea... ¿Qué más buscabas? Yo no buscaba el internet. Yo no buscaba nada, ¿no? O sea, no había nada. Lo que pasa es que tiene... O sea, hay una parte bien importante de entender que... O sea, no es tanto que nosotros buscamos... Ah, también había miniclip. El de poca. El rollo es que en una época más temprana de internet... Digo, no soy experta ni nada, pero como que yo por lógica lo veo así... A una edad más temprana el internet, pues es menor el contenido o cosas que hacer de lo que hay. Ahorita, o sea, lo que nosotros hacíamos era porque era lo que estaba a nuestro alcance existente. Había apps de ligue. ¿Cómo? ¿Cómo, mío? No, esas cosas. Explícamela. Había, había, ¿cómo? Había porno. Bueno, siempre. Fue el primero. De hecho, sí. De hecho, porno fue lo primero que hubo en internet. ¿Y cómo buscabas el porno? O sea, ¿cómo era? Era la imagen de... No sé, no sé, no sé. La historia de tía. El amigo de un amigo. A mí me habían contado de un disquete que te conectaba con una de porno de España. ¿Tú qué eres? Ah, de hecho, existían los disquete para guardar porno. Los disquete, los nois. Y ese tenía como, me imagino yo, que era un drive con el que se accesaba. A una red o algo así. Pero la app del ligue que había en internet era como que se llamaba El Chat. Era una carita así feliz amarilla. El chat. Cuando encontraron. No. O sea, lo vendría a ser Tinder ahorita. Ajá, pero ya te venía de que... De 20, de 40, de no sé qué. De España, de... Y ya tú dices, ah, pero no me meto a eso. Sí, como que para conocer gente, intercambiaban correo. Y ya por correo ya se pasaban su usuario. En tu época adolescente, ¿cuál era la forma de porno? ¿Veías el Playboy? Sí, era... ¿Era puras revistas? Este... ¡La risa, la risa! Esa revista era... ¡Ojo aquí! Era ir a casa de un amigo que no estuvieran los papás, ir a buscar en los cajones del papá, a ver si había películas o revistas. Y a veces sí nos encontrábamos. O el hermano mayor. Claro. O si no, había algo que se llamaba parabólicas. ¿Qué es una parabólica? Era una madre, así un círculo, que se conectaba vía satelital. Ah, ya, el satelital. Solamente los de San Pedro tenían... Aquí hay una parabólica en una casa de... Ok, sí. Este... Y entonces, cuando estaba para el lado acá, era lo normal. Pero le movías del chingado círculo, entonces para acá agarrabas los canales de adultos. Ok. Y decían, güey, a las seis llega mi papá, cámbialo a las cinco y media, porque era girar todo el chingado plato para que no vieran... Que estabas haciendo cosas. Que veíamos los canales porno. ¿El Golden a las doce? ¿Qué es eso? Y a un amigo sí le tocó de que lo pescaron con el... Es que, la verdad, a lo mejor hay gente que se va a acordar hacia dónde era y cuáles eran los canales. No sé si eran los 400 o los 800, pero sí llegaron, no alcanzó a darle vuelta al plato y lo pescaron con porno. ¡Qué miedo! Pero ese era nuestro acceso. O, pues sí, las revistas. El hermano que es mayor, que tenía acceso, y pues ahí... Lo Playboy, el libro vaquero. Y luego ya, cuando tienes internet, yo creo que eso es algo cultural del hombre. Lo primero que buscaba era eso. Claro. Es que es cultural. Yo a lo más, digo, no, nunca vi, nunca he visto nada así de porno, pero lo más así como que eran las novelas, que te aparecía la escena de amor, de cama, que nada más te veía una parte de la pierna y ya. Y era, si te veía alguien, o sea, si se acercaba a tu mamá, a tu papá. ¿Cómo te llamaba la película de Gael García y Bernal? Y tu mamá también. Y tu mamá también, así que esa era. No, pero esas películas... No, 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 no. Y si estaban, bueno, al menos en mi caso, mi papá ahí cerca, era, cámbiale porque se escuchaba. Y sienten la tensión. Y sienten la tensión. A mí, la película de Ghost, de Demi Moore con Patrick Swayze, la escena del barro, esa famosa que está, a mí no me dejaban verla. Si estaban mis tíos viendo la película, era Iván Salte. Esa chingada escena, o sea, pero... Que ahorita, que hoy en día no es nada. Ahorita hay un comercial de eso. Ajá, pero es que no vi cubriendo. Es Demi Moore, está haciendo como una jarra de barro. Ya, ya, ya. Y el otro día, por atrás. ¿Qué había prohibido? O sea, algo que tus papás no te dejaban hacer o no te dejaban ver. A mí, a mí, lo del monólogo de Adán Ramón. Yo lo veía escondido. Es que era doble sentido. Entonces, si mi papá, mi mamá no tanto, pero si mi papá escuchaba que estaba viendo eso, era, ¿qué merece mugrera, no es qué? Entonces, era nada más de escucharlo. Al menos en mi caso, sí era como que a escondidas. Por lo polo era prohibido. Pero pues era lo que me gustaba. Estaba divertido. Sí, por lo polo, para empezar, te la vendían solamente a mayores de edad. Tú no tenías acceso, pero siempre estaba el tío, el primo, el que logró copiar el cassette de Polo Polo 2. Sí, el VHS. Con el chiste de los gallegos famosos. Y entonces lo tenías y era un tesoro. O sea, oye, nos vamos a juntar. Eh, güey, tráete tu cassette de Polo Polo. Y ya te sabías los chistes, pero era el oír las palabras en lo prohibido. Este, ¿qué cosas estaban prohibidas en mi época? La música había algo. Sí, metálica, por ejemplo, hubo una corriente muy fuerte, al menos en Monterrey, que eso venía de ondas satánicas o del diablo. Entonces, decían, no, escuches música pesada. Mucho del metal así lo vendían. Pero, o sea, ¿por el mazo estaba prohibido? No, eso ya es mucho más. ¿Ya muchos pues? Sí, muchos. Ese genitalica, este, Molotov. Molotov. A mí ya me toca eso ya de mayor de edad. A mí no. ¿Estaba prohibido en Molotov? No. ¿Qué tal y que todo esto? Pues es que Molotov fue el que en finales noventas, más o menos. Ah, no, sí, estábamos. Sí, ya tenía como 10, 12 años y yo porque, bueno, yo tengo una hermana, este, que es más o menos de toda Iván y este, y ella era la que escuchaba todo eso y, ay, te amo hermana. Este, y siempre estaba yo pegada de ella y entonces por ella yo empecé a conocer todo eso, este, pero generalmente es la influencia como que del hermano mayor o del amigo mayor o del hermano del amigo, este, y ya baja, pero, y que es la forma en la que tienes acceso a esas cosas y sí, el que yo recuerdo mucho es Molotov y hasta la fecha. ¿A ti prohibido? No, nada. Ay, era liberal, le dicen. No, pero, o sea, en realidad tengo una, o sea, mi familia es como que muy relajada, entonces, pues, si acaso, obviamente no podía fumar delante de, de, de mis papás, pero, así que yo, ¿yo prohibido? ¿Mío? ¿Cómo la, no? ¿Nada prohibido? No. ¿A ti, Brenda? Tampoco. No, pues nada más eso, lo del monólogo. Las escenas así, medias. Las escenas fuertes. Sí, o sea, fumar, o sea. Tomar todo. O sea, tomar sí, tomar. Ah, bueno, tomar y fumar, no, por no. Ah, bueno, sí, pero obviamente, con la drogada, ¿verdad? Pero pues no, nunca, nunca fue de, o sea, nunca me llamó la atención drogada. Y eso, que estuve en muchos lugares donde, pues, estaban así, el fácil acceso a la vista de todo el mundo, pero. Pues yo creo que, bueno, en mi concepto de lo normal, pero a lo mejor todo esto ya cambia ahorita, yo te puedo decir, por ejemplo, decir malas palabras en la casa, o sea, si en el momento que ya aprendías a decir malas palabras, cállate, que te, a lo mejor no se lo estás diciendo así tal cual a tu, a tu mamá, pero, aunque no sea ella, el, el que te escuchen decir. Güey. ¿No lo da? Bueno. Vámonos, o sea, directo a la voz. La verdad es que dijo prohibir, prohibir, a mí se me dio la mente eso, decir malas palabras, pero en mi casa somos maldiciantes y nos atacó los codos. Pero es que es mucho, hay también. Es que también me parece decir malas palabras a ser grosero o ser, este. En mi casa, por ejemplo, nunca han dicho malas palabras. Exacto. Y tampoco digo malas palabras. Sí, o eso de las escenas, y era muy común, este, que ya la, la novela de las nueve, ya no podías estar tuya hora de dormir porque era donde ya estaban las escenas candentes. Donde ya se le veía la espalda a la mujer. Ay, sí, todo el escote, ¿no? Sí, todo el escote, o así. Gracias. Este, algo que también diferencia, los trabajos, este, ¿qué hay de diferencia entre el día de hoy a su época? Porque yo sé que hoy hay streamers, hay tiktokers, hay only fans. Ojalá es que, pues, ¿cómo se vivía antes? Pues había trabajos, trabajos, trabajos. Profesiones. Profesiones es el trabajo más antiguo del mundo. Yo creo que las diferencias son profesiones. A mí, yo lo que sí veo muy marcado que en mi generación era, ¿qué quieres ser de grande? ¿Quieres ser músico? No, te vas a morir de hambre. Igual y todavía lo dicen, pero hoy hay mucho más opciones para triunfar en la música y todo. Y entonces había carreras que, en teoría, te auguraban tener éxito. Si tú decías, quiero estudiar medicina, es que va a ser doctor. Sí. Y entonces le va a ir muy bien en la vida. Si decías, quiero ser abogado, le va a ir bien en la vida. Si decía, quiero ser ingeniero, le va a ir bien. Pero ya otro tipo de carreras, ya no era tan fácil. ¿Todo lo que eran carreras sociales? Sociales, si no. Nada. Entonces, sí estaba muy marcado el que fuera doctor, en teoría, le iba a ir súper bien económicamente. Éxito seguro. Y si decían, es que es doctor. O sea, había una como chiste aquí en Monterrey, allá en San Pedro. O sea, las familias ricas deben de tener un doctor y un sacerdote en casa, ¿no? Porque eran, eso daba poder o daba clases. Prestigio. Prestigio. Y ahora yo incluso veo que, incluso se augura que muchas de esas carreras ya las computadoras los van a suplir. Es más, ¿cuántas canciones ya han salido por inteligencia artificial? O sea, hasta los músicos, ya Google sacó su canción de inteligencia artificial, que juntó toda la filosofía y acordes de los Beatles y los Rolling Stones y sacó una canción. Y está muy padre la canción. Está en YouTube. Entonces, ya se augura que te van a operar robots. IBM tiene un software que te defiende como abogado en cualquier parte del mundo porque tiene todas las leyes de todo el mundo. Y ahora, como dijiste tú, pues ahora hay más el ser emprendedor, el crear una app. Creo que una buena carrera ahorita sería una carrera técnica de tornillos. Porque en algún momento las máquinas te van a joder y vas a necesitar un chingo de tornillos. Claro. Eso sería un buen negocio. Y que antes, ¿qué quieres ser herrero para hacer tornillos? Sí, como que es un círculo que va a volver como que al punto inicial. Pero ¿estás de acuerdo que hacer tornillos ahorita sería una carrera o una profesión? Muy inteligente. Muy inteligente. Una carrera en mecánica de... Y es que ahorita yo creo que está mucho el pensamiento de que igual, no digo que esté bien y que esté mal, porque depende de quién seas y lo que se te dé mejor y así, ¿no? Pero, o sea, está mucho la creencia de que, ah, pues no necesito una carrera. O como que, ah, pues puedo hacer lo que sea para que quiero una profesión. Que igual, vuelvo a lo mismo. O sea, puede que sí, puede que no. Depende de qué es a lo que te quieras dedicar, ¿verdad? Pero definitivamente, al menos, bueno, al menos a mí, creo que igual vamos a coincidir nosotros. Bueno, los cuatro es que, o sea, para ser alguien en la vida, tienes que estudiar una carrera. O sea, de cajón. ¿Puedo preguntar qué carrera estudiaron cada uno? Sí. Yo soy licenciada en desarrollo humano. Ok. Administración. Ok. Yo estudié mercadotecnia, pero no la terminé. O sea, yo tengo trunca en la carrera. Yo estoy estudiando mercadotecnia en este momento. No, ya la tengo. Yo pedagogía. Pedagogía. Que no es de pedagogía, sino de educación. No, esa carrera la tenemos todos. Ah, sí, esa, por favor. Tengo una maestría. Esa carrera la tenemos. Con grado, maestría y más. Sí, ahora, hoy más que nunca nos dimos cuenta que estudiar medicina sí se necesita. Sí, de carreras se iban a trascender. Obviamente siempre hay que salvar vidas. O sea, que te opere un robot, viene una pandemia y necesitas. Tiene que haber un médico de verdad que se encargue de programar al doctor para que lo pueda hacer. Creo que había, y a lo mejor tú lo conoces o viste ese video, porque Franco Escamilla se lo oí, de un comediante, un stand-opero, de Estados Unidos, que lo fue a ver Franco Escamilla y que en su show decía, Ey, ya no quieran ser stand-up, sino de quiénes vamos a contar historias, o sea, el mundo necesita doctores, ingenieros, de todo, no todos los... Sí, a día de hoy muchos quieren ser stand-operos, DJs, o sea... DJs, influencers, youtubers, este, stand-operos, tiktokers, todo el mundo... Influencers. Pero es como en el fútbol, si te vas años antes, todo el mundo quiere ser futbolista, realmente cuántos futbolistas llegan a donde llegan, ¿no? Lo que pasa es que como ves, lo idealizas, dices, yo también puedo ser, y es lo mismo, ves un youtuber, ves un besito comunica, dices, Ah, yo también quiero comunicarle a la gente, ¿qué pasan? Pero ¿cuántos de esos hay en YouTube que tienen cinco vistas o que nada más los ve su abuelita? Y es que es lo mismo que una carrera, es como decir, yo voy a estudiar mercadotecnia, pero a lo mejor vas a acabar la carrera, pero de eso, a que seas el mejor mercadólogo del mundo... A que te contrate una marca... A que te contrate una superagencia mundial, es un abismo de diferencia, o sea, aplica igual para cualquiera. Es que tan bueno y que tanta corazón le pongas a lo que haces y que se te dé. Y en todas las generaciones. Y en todas las generaciones. Eso sí aplica. Bueno, pues me doy cuenta que, pues sí, las carreras de tu generación eran más tipo abogado, doctor, todo esto, y ya llegan a... De acá ya ves mercadotecnia, administración, comunicación. Claro. Que conmigo, ya estaba antes, pero en mi generación, 78, 79, tuvo el auge. O sea, mucha gente quería estar en comunicación porque mucha gente quería estar en televisión, creía que estudiando comunicación iba a estar en televisión. Y iba a hacer su pase directo. Este, y ahora, pues, ahora, no sé, comunicación pública, comunicación para televisión, periodismo, para radio, comunicación empresarial, se ha diversificado más. Y es que también yo creo que las profesiones también se van corrompiendo. O sea, es como decir, antes, a lo mejor hubo un momento en el que, ah, bueno, para estar en la... Dando las noticias, pues tienes que ser, estudiar periodismo. Y ahora, pues, no necesariamente, ¿verdad? Puedes dar otras cosas. Pero puedes hacer otras... Puedes dar otras cosas y hacer otras cosas sin necesariamente tener esa carrera. Entonces, se van corrompiendo también las profesiones. ¿Dar el clima? Dar el clima, por ejemplo. Puedes prepararte en el gimnasio. Sí, ya me voy a mi cirugía, con permiso. Y eso también calla. Yo creo que hay un libro de los setentas que decía que en un futuro, y hoy cada vez lo veo menos lejano, iba a haber licenciado en la letra B. ¿Qué? O sea, se está tan especificando todo que un día vas a decir, oye, soy licenciado en letras españolas, pero en la letra B. ¿Y solo en la letra B? Sí. Maestría con consonantes, por decir, ¿no? Y es un libro de los setentas que auguraba que iba a pasar esto. Y sí se ve bastante cercano. Sí se ve cercano de, yo soy licenciado en comerciales, o yo soy licenciado, yo soy, este, social media. Oye, pero no me puedes escribir en un periódico, no. Si quieres, se lo escribo en redes. Pero en periódico no puedo. Sí. Porque yo soy social media. Ok. Yo me acuerdo que mis papás me decían mucho, entra a trabajar al banco, es lo mejor. Porque antes sí era lo mejor, o sea, trabajaban hasta cierto, o sea, tienen un horario más reducido, les pagaban más. Era muy difícil la persona que entraba a un banco. Y ahorita, pues. Las prestaciones eran buenas. Las prestaciones eran mucho mejores. Sigue siendo buenas. Pues, en algunos, no en todos. Y sí me acuerdo que me recalcaban mucho eso y ya me aquí 11 años después. Y no, no es tan como que, como que es lo mejor. Van cambiando las condiciones y la perspectiva de cada carrera y de cada profesión y trabajo como tal conforme van pasando los años. Y también va cambiando la demanda de esos trabajos. Como que decís ahorita, bueno, yo para social media le generas esa necesidad a una empresa y ahora la empresa contrata especialistas en social media. Entonces, como que se va alimentando una cosa con otra y ya se pierde como que a lo tradicional con lo que crecimos, que era lo que tenías que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces, va evolucionando. Bueno, pues, vamos a decir ya las conclusiones para ir acabando esto. Este, vimos cosas buenas, tanto cosas malas de cada generación. Este, cosas que ya no hay, como cosas que, pues, puede que pasen en algún futuro. Este, ustedes, ¿con qué se quedan de este programa? Yo me quedo con la maravilla que es vivir y que no importa la etapa en la que estés, si disfrutas el presente, está padre. O sea, si tú me dices, disfrutaste la secundaria, te puedo enumerar muchas cosas que aún no teniendo redes sociales, que aún no teniendo celulares, disfruté. Pero hoy disfruto el poderme conectar con esos amigos de la secundaria gracias a esta generación que viven, en donde tengo un Facebook, en donde los tengo, en donde subimos y compartimos recuerdos. Entonces, creo que vivir, y me queda claro que aquí que represento la generación más antigua, no debemos de satanizar ninguna otra, ni discriminarla. Cada quien tiene una riqueza, ¿no? Entonces, eso. Me noté a lo mejor muy señor en mi respuesta, pero... No, 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 muy, muy. O sea, creo que yo coincido contigo que también, o sea, lo importante es vivir el momento, vivir lo que está pasando, lo que ya pasaste. Y, pues, estar siempre, o sea, vivir el día a día, porque, pues, no sabemos qué pueda pasar. Yo creo que, es que creo que de forma general... Es día de muy señor. Sí, es día de muy señor. Sí, es día de muy señor. No sabemos qué va a pasar. Vamos a ir a ver. No sabemos qué pueda pasar. Con el frío, el sereno, no vaya a ser que te caiga el sereno. No, la verdad es que, o sea, yo en lo personal estoy muy enamorada de la época en la que me, o sea, las épocas que me tocó vivir creciendo, y lo digo en plural, porque me tocó nacer en infancia chiquita en una época en la que realmente no había, por ejemplo, la tecnología, que yo creo que es un parte de agua, es muy importante para la forma en la que vivimos. Y luego me tocó vivir esa transición y ahorita me considero, o considero que, de hecho, en general estamos con la capacidad, claro, de adaptarnos todavía a esto nuevo. Y creo que siempre y cuando, es que es la misma respuesta en esencia, que tengamos esa apertura de disfrutar, sean cuales sean los recursos que tengamos a nuestro alcance y cómo se vaya moviendo la sociedad y cómo se vayan moviendo todo tipo de avances. Entonces, como que el disfrutar cada momento, porque a lo mejor tú ahorita estás aquí grabando esto con nosotros y a lo mejor, no sé, no va a estar este tipo de estudios en 20 años y en 20 años vas a decir, ay, no manches, o sea, estaba bien chido cuando me sentaba en el sillón y con el micrófono. Si no logramas. Exacto, con personas que podías tocar de verdad, ¿no? Entonces, este, todos se enfocan en disfrutar cada momento y a lo que cada quien nos toca vivir es por algo y, pues, rescata ese recuerdo, guárdalo y, pues, con lo que sigue, entonces, disfrutarlo está, eso es lo que me queda. Sí, pues, a mí también, a mí también me gustó mi época porque, pues, me supe como que adaptar a cada, a cada etapa, entonces, el vivir la transición esa de, el, sin, sin internet y ahora con internet y sin redes y ahora con redes, pues, a mí, digo, a mí sí me gustó, disfruté lo que tenía que disfrutar en su momento y ahorita, pues, a seguirnos adaptando y siguiendo, sí, seguirnos, este, actualizando en cuanto a, a tecnología para no quedarnos como que tan obsoletos. ¿Y tú hay alguna, de lo que diste de la generación millennial o X que te hubiera gustado vivir? Me hubiera gustado vivir lo que dijeron de, de que había más unidad en los, ah, diferentes tipos de personas, lo que platicaron ahorita del barrio antiguo, todo eso, sí, hizo algo muy bonito que, a mí me gustaría vivir que siento que ahorita no se podría, o es más difícil. Sí. Puede que sea, bueno, por ahí escuché que querían revivir el barrio antiguo, pero se atravesó la pandemia. Entonces, ¿quién sabe? No, pero en general, no puedes volver al pasado, no puedes volver al pasado, definitivamente, pero, el, eso está muy bonito. Que se pueda rescatar. Pero sería diferente si lo reactivan, porque ahorita sería todos con su celular, haciendo transmisiones, y acá era la persona. Y vivirlo, o sea, estar ahí y disfrutarlo. Sería volver al pasado y pues no, pero. No, 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 no andábamos con el celular así. Eso es lo que sí digo, siento que a mí me gustaría, es algo muy bonito que, que escuche de ustedes. Sí. Este, entonces, se queda con su generación, ¿no le gustaría vivir en otra? Estarían. Bueno, sí, sí, sí. Si de escoger se trata. Mira, congelamos estas herramientas de aquí. O sea, a lo que vivieron, a lo que, a lo que vivieron, o el pasado, o el presente, esta, lo que sea, o sea, están felices con, con lo que vivieron, con lo que, sí, todo esto. No cambiaría. Sí, no cambiaría nada. Yo, ya te lo dije en el podcast anterior que me invitaste, a mí me hubiera gustado mucho vivir la época hippie. Que eso estaría muy bonito. Me, 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 me llama mucho la atención, este, obviamente me gusta mucho la música ahí de Beatles, Rolling Stones, la época donde luego surge Queen, y siento que, que ellos son, al final, les tenemos que agradecer a esa generación que se atrevió a romper mucho más reglas que las que nosotros hemos quebrado en cualquiera de nuestra generación, y que hoy somos eso, gracias a ellos, porque ahí sí estabas hablando de una onda súper estricta, casi militar de educación. Me hubiera gustado estar, a lo mejor, como observador, ¿sabes? O sea, como que, ah, que loco, a este lo corrieron de la casa, este se peleó, sí, pero claro que, pues, por algo estoy en este, en este momento, a esta edad, en este hoy, y lo disfruto. Pero, si hubiera una máquina del tiempo, en vez de ir al futuro, me iría ya a ver, a ver, a ver Bookstock, las mujeres en top. Si existiera la máquina del tiempo, pues, yo se me quitaba unos años. No sé si sería más, sí, no sé si sería más joder, ¿no? Unos veinte. Sí, sí. Este, pues, bueno, este, estuvo muy bien la práctica que tuvimos, conocimos un poco más de las generaciones arqueológicas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos con nuestro pancito acá. Aprendimos un poco de antropología aquí, pero bueno, este, muchas gracias por ver esto. Vamos a ver un poco las redes sociales, Iván. Iván Martínez, compositor en todas. ¿Brenda? Y, espera, y TikTok, papachaburruco. ¡Ja, ja, ja, ja! Brenda C.lara10 en Instagram y TikTok. J-O-P-H o vídeo en Instagram y TikTok. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo estoy como Jerry Palacio con Palacio con doble L y doble Z. Sí, como les digo, entre más difícil ser el día, más viejo. Más edad. Más edad es. Bueno, a mí me siguen como Ramsés MHZ en todas las redes sociales. Y, pues, esto fue, eso fue todo. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Nos vemos después. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video